En el caso de Israel la política está como muy definida, que hay una política de Estado tanto en la izquierda como en la derecha. ¿Cómo percibe los pasos que ha dado Honduras? ¿Eso están consolidados aquí en Israel? Cuando nosotros tomamos esta decisión y planificamos paso por paso, lo dividimos en tres pasos. Primero el reconocimiento público que hicimos en marzo en materia de que Jerusalén es la capital de Israel. Luego el segundo paso que era abrir la oficina y el tercer paso es ya la apertura de la embajada en sí. Lo miramos también en el proceso electoral y en ese sentido conversamos con la oposición a través de ciertos representantes de Honduras aquí en Jerusalén y de otras entidades porque para ellos no importa el partido, para ellos es un tema de Estado. Y siempre le dije yo al primer ministro, más allá de su mandato como primer ministro, más allá de mi mandato como presidente, queremos que esto sea permanente. Y en ese sentido hemos tomado todas las previsiones. Por eso vamos paso a paso. En ese sentido pasarán las elecciones este 17 de septiembre aquí y con quien sea que esté al frente del gobierno se consolida el segundo paso. Y en Honduras también nosotros aspiramos a que esto trascienda los gobiernos que van pasando. Presidente, ¿está garantizado todos estos acuerdos que se han logrado entre Honduras e Israel? ¿Pase lo que pase en las elecciones de septiembre aquí? Recuerde que son acuerdos que son refrendados, el de defensa y seguridad son refrendados por el Congreso Nacional de Honduras. Recursos que ya tenemos disponibles, programas que están en ejecución derivados de esos acuerdos. Lo que hagamos también en materia de agricultura y de riego de igual forma. Así es de que para ellos también es como buscar que fructifique un primer paso que consolida la relación del pueblo de Israel más allá de los temas de partidos de gobierno del Estado de Israel con Honduras. Esto va a ser bueno para cualquier miembro de la oposición, no digamos también el mismo primer ministro que ya vieron el interés personal que tiene. Bien, presidente. Próximos a las elecciones aquí en Israel, ¿qué ocurrirá en Honduras si hay un cambio de gobierno, de otro partido, llega otro partido al poder para que todo esto no se pierda y podamos seguir con los beneficios que se están obteniendo? Mira, hay dos cosas. Primero es que la gente en Honduras debe de comprender que hablar de Israel en el Medio Oriente no es lo mismo hace 20 años, que yo estuve aquí, o 30 años, a lo que es hoy. Hoy Israel tiene mucho más relaciones, unas abiertas públicas y otras privadas. Pero el nivel de tensión en el Medio Oriente ha bajado tanto que ahora están ya comerciando, están creando zonas económicas entre Israel y otros países vecinos. Aquí, no sé si sabían ustedes, pero buena parte de la producción de agua desalinizada va a la autoridad palestina, de parte de los israelitas, a parte de Jordania también. Entonces están compartiendo una serie de proyectos. Ahora, para nosotros allá en Honduras, el pueblo cristiano evangélico tiene un fervor por esta decisión muy importante. Estoy seguro que muchos también, por no decir católicos, porque es un tema también bíblico. Pero si lo miramos en la dimensión de la cooperación, el salto que vamos a dar en agricultura, en manejo de agua, en sistemas de riesgo inteligente, en construcción de reservorios, en producción de última generación en agricultura y de apertura de mercados, me parece que es un ganar-ganar para todos. Así es de que al margen de que quien esté en la presidencia en Honduras o quien esté en el gobierno aquí en Israel, esto va a ser bueno hoy y mañana. Presidente, ¿qué tratamiento se le va a dar a la oficina de negocios? Le digo esto porque allá en Honduras la crítica que es bastante permanente, dice que es una oficina que no reúne las condiciones, sobre todo físicas, para poder tener una atención de primera para los que lleguen a buscar cualquier dato o información. ¿Y su mando que nunca se abrió porque dicen que ya la cerraron? Bueno, críticos siempre van a haber y unos son de oficio, otros disfrutan criticar y querer que las cosas no ocurran y otros viven en el rating de eso. Ustedes saben a qué me refiero. En ese sentido, eso hay que dejarlo a un lado y ver las realidades. La Cámara de Comercio aquí en Jerusalén hizo un compromiso con Honduras, nos abrió ese espacio, claro, Jerusalén es una ciudad tan antigua y también tan cara que no es fácil encontrar los grandes espacios, sin embargo el espacio ahí está, ya Miguel Muñoz está operando, atendiendo, muchas de las empresas que hemos estado recibiendo aquí y relaciones de gobierno se van a empezar también ya a despachar desde ahí y luego viene una segunda etapa, que es los espacios un poco más completos y amplios y sobre todo lo que yo andaba buscando es la reciprocidad. Ya el primer ministro dio instrucciones, nosotros ya ofrecimos un espacio en el centro cívico para que ellos también se instalen. Así es de que ya mirarán ustedes en los próximos días, este va a ser uno de los lugares más concurridos de Jerusalén, de parte de los latinoamericanos y de los estadounidenses. ¿Y en Honduras, presidente, para cuándo la apertura de la oficina? Bueno, conversamos ahorita con el encargado para América Latina, Modi, él ya está haciendo los arreglos y hace poco vino uno de las manos derechas del primer ministro Netanyahu para ya identificar qué tipo de personas estarían llegando allá en esta misión de cooperación, de inversión, que estaría en el centro cívico. Ellos quieren también, a través de un representante que ya está allá, David Sharman, revisar la parte de seguridad que para ellos es importante y estaríamos, entiendo, hoy por la tarde recibiendo un comunicado oficial de Cancillería, oficializando lo que ya el primer ministro dijo en la apertura de la oficina aquí en Honduras. Esto es lo de la visita que hizo el astillero de este barco, ¿cuál va a ser la función que va a tener esta embarcación en las aguas hondureñas? Bueno, primero quiero disculparme con ustedes porque la idea era que ustedes fueran a verlo, pero como ahí se maneja mucha tecnología de última generación y son temas así bastante secretos, no se pudo. Sin embargo, puedo decirles que ese barco tiene la autonomía para hacer un desplazamiento o estar ubicado, anclado, allá en el Mar Caribe. Qué bueno ponerlo en contexto. Honduras tiene más extensión territorial de mar que de tierra. De esa dimensión es la necesidad de atender. Pero ese barco tiene tanta tecnología y tiene un par de lanchas para poder mover 40 personas simultáneamente y tiene todo un sistema de comunicación que nos va a poder permitir detectar para cuidar nuestros bancos de pesca para también estar monitoreando los botes pesqueros, evitar lo que ocurrió, que salen del puerto con todas las reglas, pero allá en el Mar Adentro llegan y le colocan más gente. Y luego también el otro tema que tiene que ver en la lucha contra el tráfico de drogas, contra lo que es cualquier exceso en el manejo de pesca o de otros recursos y también cuidar las rutas turísticas en el mar, cuidar el tema de los cruceros. ¿Por qué queremos ahora que ya no solamente Roatán reciba cruceros, sino también tierra firme? Estamos recibiendo en Trujillo, pero queremos que ocurra en Ceiba, queremos que ocurra también en Puerto Cortés y necesitamos un sistema de seguridad de primera. Esa función no la lograríamos sin este tipo de barco que estamos ahorita recibiendo. Este barco también va a tener un helicóptero navalizado que pueda levantarse y tener una capacidad de radio muy importante en términos de vigilancia. ¿Donación o compra este barco? Esto es parte de un acuerdo de gobierno a gobierno, de un financiamiento especial que ha dado Israel desde hace algunos años. Fue mi primera visita aquí. Estamos trabajando en esto, estamos trabajando en seguridad, en ciberseguridad y en otras áreas en materia de defensa y seguridad. ¿Cuándo va a estar listo? Estaría llegando a Puerto Cortés en diciembre para el aniversario de la naval y del ejército. ¡Gracias! ¡Gracias!